Música Ellos me preguntan por qué hago esto Ocupo este puesto porque si no hicieras rap sería como el resto Y ni de coña chico, en la calle multiplico Si música en mi vida sé que le daría el perigo Porque la mierda me cubre y no sabía salir de ella Con pombo fumando mota bajo las estrellas Cabrones buscan derrotas mías, mi boca no se fía Mis clases son un uppercut que impactan tus sentías Me miras de días, la media no me guía Yo soy como tú porque no paro en la vería Yo sé qué harías Cinco natas son de aguas calientes pero dan un jarro de agua fría Porque te activan el cerebro, ahora úsalo Si ya no tienes, búscalo, estoy tomando un búfalo Que es mi exigencia propia, te saco de la inopia Me dedico a hacer canciones por no ser tu fotocopia La diferencia es obvia, magovia Sin un micrófono en la mano solo siento fobia No me imagino mis días sin la libreta Me corto la corbata y en ella me escribo letras Así fije mis metas, volando mi cometa Mejor que no cometa, si enrores hablas de flores Que petan por tu maqueta y veremos quién te respeta Mi vida sin hip hop es como V sin vendetta Rap es mi vida, el rap es mi muerte 24, 7, 7, 13 Las calles saben que lo trae más fuerte Solo el rap estuvo a un lado atado Siempre fiel aliado con el raro marginado Pasan putas y cabrones y el rap no me ha traicionado Voy en letras de la nada que hay detrás de mi mirada Cinco razas y criterio, mártires de esta cruzada Que me abruja sin el campo y sigue siendo selectivo Yo me quedo con mi paz, mi clica y todo lo que sigo No imagino mis andanzas sin la pluma y una base Sin todas las enseñanzas que le escurren a una frase Y si mi vida es un poema quiero que se vuelva un mito Grito al aire que sofoque todo lo que necesito Agito el alma en un solito donde dejo el pesoneto Por el rap y mis soldados muestro máximo respeto En esta lira se ejecuta un tema más de la penuria Un contento en la viapina, traumas, risas, llanto y furia Si la música aún ya cae yo seré su luna fiel Tengo el nombre de mi templo grabado sobre mi piel Cinco razas y criterio, aguas calientes y mallorcas Si me quitan la música prefiero ir a la jorca